¡Suscríbete al canal! 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 Ella me dejó sufriendo por su amor Solo me quedé pensando en ella Triste me dejó penando mi soledad Triste ya se fue diciendo ya vamos Por jugar con el amor ahora estás solita No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás Por jugar con el amor ahora estás solita No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás Por jugar con el amor ahora estás solita No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás Por jugar con el amor ahora estás solita No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás Y llorarás y llorarás Por jugar con el amor ahora estás solita No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás No tienes ni amigos, cumplirás y llorarás ¡Gracias! Me dices que te vas y que no volverás Llevas tu equipaje y mi corazón Yo no quiero perderte, yo no quiero perderte Si no estás a mirar, ¿qué será de mi vida? Me dices que te vas y que no volverás Llevas tu equipaje y mi corazón Yo no quiero perderte, yo no quiero perderte Si no estás a mirar, ¿qué será de mi vida? Y esta en mí, miña bonita Yo te amaré toda mi vida Piensa en mí, miña bonita Yo te amaré toda mi vida ¡Gracias! 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 Te digo yo mi nombre y luego dime el tuyo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo Se acorde a la casa en que nos conocimos Se cruzó mi camino y así fue el destino Qué linda muchachita, de cara muy bonita Te digo yo mi nombre y luego dime el tuyo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo Y las manos se arreglan todo el mundo Amazón Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo Qué linda esta minera con su pañuelo blanco La llevo de un paseo, nos vamos para el campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!